El Senador de la Revolución Democrática Una atenta súplica al Presidente de la Mesa Directiva Sé que le dieron un tiempo especial a este tema Pero hablar de Juárez, del más universal de los mexicanos Con todo respeto me parece que no es prudente interrumpir a un orador Hablando de un patriota como Juárez Quisiera rogarle a la Presidencia tolerancia para los oradores Cuando están hablando de tan insignia mexicana Yo les pido también que respetemos el reglamento del Senado Y que de esa manera podamos llevar a cabo las cosas en orden Si se ha tomado un acuerdo parlamentario en ese sentido Se ha dado prioridad precisamente por la importancia del tema Cuando este tema debemos haberlo tratado al final de la discusión de dictámenes Se le está dando la preferencia por ello Y atiendo desde luego con mucho gusto su inquietud Adelante señor Senador Qué honor para los integrantes de este órgano Senadoras y Senadores Poder hablar desde esta tribuna En una fecha como esta 21 de Marzo Con más solemnidad Con más respeto Con mejor previsión Debió haberse desahogado Esta efeméride Sin duda Que nos equivocamos Si pensamos que transitar Como un Trámite legislativo Es la mejor forma De desahogar El natalicio de Benito Juárez Porque Como decía el poeta Bonifaz Nuño Decimos Juárez Y mencionamos a la patria Yo primero Agradezco la generosidad De mis dos compañeros de bancada Senadores oaxaqueños Benjamín Robles Y Adolfo Romero Lainas Que me permitieron participar En esta sesión Para esta efeméride tan importante Gracias Y es que En el calendario cívico De México El 21 de Marzo Es de las fechas más destacadas Es celebrar El natalicio De un zapoteca De un oaxaqueño Del mexicano más universal De un hombre Que por su origen indígena Con su fe y su voluntad Desafió El destino Que a los indígenas Les tenía prevista Su época y su tiempo De un estadista Que con su fe y voluntad Construyó la nación mexicana De un héroe De un patriota Que defendió Nuestra tierra Y derrotó A la nobleza europea Que pretendió Imponer un imperio En México De un hombre Que debe de verse así Y para entender Y dimensionar El nacimiento De Benito Juárez Hay primero que entender La época En la que ocurrió Era a principios del siglo XIX Este territorio Esta tierra La nueva España 1806 Aún era posesión Del reino de España Y los indígenas No tenían otro destino Que la marginación Pero Juárez Fue un ejemplo Desde ese tiempo A seguir Justo cierra Uno De los principales Si no es el más importante Autor De libros Sobre Juárez Nos describe Su personalidad Fe y voluntad Fe y voluntad Las dos características De este gigante Que hicieron posible Lo imposible En su tiempo Fe Que es creer En lo que uno hace Voluntad Es el tesón Para hacerlo Hasta conseguir Los propósitos Y con esa fe y voluntad En ese tiempo El tiempo En que México Era una sociedad De castas Un hombre mexicano Un indio zapoteca Construyó La nación mexicana Él era el hombre Donde iba Iba México El México De hoy Puede entenderse A partir De que Juárez Construye La estructura Del Estado mexicano Guillermo Prieto Un intelectual Que lo acompaña Un revolucionario Un inconforme Decía de Juárez Juárez En él Se pueden ver Como dos fuerzas Enormes fuerzas Se aprovechan La terquedad Y el paso del tiempo La terquedad Y el paso del tiempo Las dos fortalezas Que Juárez aprovechaba Con efectos devastadores Y con los cuales Venció a su propia época Venció a la nobleza De Europa Y construyó La nación mexicana Delegado de Juárez Se ha escrito mucho Seguramente Es de quien más Se ha escrito Y de él Debemos entender Muchas cosas Debe seguir siendo El ejemplo De niños De jóvenes Y de servidores públicos Como nosotros La austeridad republicana Los hombres se preparan Ha terminado No le voy a hacer caso Ahora presidente Los hombres se preparan Yo creo que No se trata de que le haga caso Al presidente Se trata de que le haga caso Al reglamento Y si no estamos dispuestos A respetar El reglamento Creo que Entonces tampoco Estamos cumpliendo La función que tenemos Encomendadas 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 Yo le pido Que se sujete Al tiempo Que le hemos marcado Hemos sido tolerantes Pero si queremos Tener orden Tenemos todos Que cumplir Por igual Y con todos Hemos tenido tolerancia Y yo le pido Que concluya Su intervención Para poder continuar Con los temas Agendados En el orden Del día de hoy Voy a concluir Presidente Viendo la pequeñez De la conducción Quiero decir Que Juárez Debe ser el ejemplo Que el ejemplo Debe ser La ruta De nosotros Los servidores públicos Y de verdad Promoveré En la Junta De Coordinación Política El desahogo Más protocolario Más respetuoso De un efeméride Tan importante Como el Veintiuno De marzo Fue un honor Para mí Ocupar esta tribuna Y hablarles A mis compañeras Y compañeros Sobre Benito Juárez Espero que también Lo sea Para quien conduce Esta sesión Gracias